Será, hey, arriba esa palma, hey, hey No se canse, sí, sí Y quien pueda lo baila, arriba esa palma, hey, hey, hey Y hoy llevo en el alma una amargura, dolorosa espina que me mata Y es que tu parediga me tortura, y el silencio lloro mío Fuiste tú mi fe y mi esperanza, me da de mis sueños juveniles Es la ilusión que no se alcanza, eres tú la dueña de mi amor ¡Arriba, vamos zapata! Quiera Dios que vuelvas algún día, para poder fin a mi tormento ¡Ves! Solo tu regreso, Carmen María, ya que por tu ausencia me lamento Vuelve junto, vuelve, amado mío, para así calmar este sufrir Y como se goza ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal no eres? ¿Qué tal no eres? Y los Charlie Quiero a Dios que vuelvas algún día, al fondo Vuelve junto, vuelve, amado mío, para así calmar este sufrir ¡Así! ¡Ahhh! Zapatrando, zapachando Zapatrando La pondré fin a mi tormento Vamos a ver si el grupo está animado Sí, vamos, continuamos A ver, una, dos, tres, ahí vamos Quiere a Dios que vuelvas algún día Ustedes Bello Solo tu regreso, Calemaría Ya que por todo se llame la mente Vuelve pronto, vuelve amado mi Dios Para así calmar este sufrir